Estoy embriagada Lloro, me aflijo Estoy embriagada Pienso, digo En mi interior Lo encuentro Si yo nunca muriera Si nunca desapareciera Allá donde no hay muerte Allá Donde Ella es conquistada Si yo nunca muriera Si yo nunca desapareciera Que allá vaya yo Que allá vaya yo Si yo nunca muriera Si yo nunca desapareciera Si yo nunca desapareciera Allá donde no hay muerte Allá 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 Ella es conquistada Ella es conquistada Estoy embriagada Estoy embriagada Estoy embriagada Estoy embriagada Establa 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 Quizar Gracias.